Vamos a hablar de la fiesta nacional de la Vendim y todo lo que pasó desde el viernes por la noche hasta este domingo. El carrusel que empezó prácticamente pasado por agua, ustedes recordarán, y son las imágenes que estamos observando, las de la noche, que la verdad es que nos sorprendió a todos el tiempo. Incluso en la semana ya venían pronosticando que se iba a poner feo, que iba a llover, y las autoridades de cultura tratando de mediar a ver si suspendían o no los festejos. Hasta último momento el gobierno a través del área de cultura intentó hacer todo lo posible para que la vía blanca de las reinas se realizase en forma normal. Así fue, pero bajo la lluvia en muchos pasajes de lo que fue la avenida San Martín y otros puntos aquí del Gran Mendoza, las reinas, y ya lo contaban el mismo sábado del mediodía, lo que habían vivido con las capas prácticamente totalmente mojadas y lo que fue el viernes por la noche tratando de secarlas para que el otro día en el carrusel lucieran realmente impecables. Y en el carrusel, Sergio, la verdad es que no llovió, pero sí estuvo fresco por la mañana, bastante ágil se desarrolló, amenazante la lluvia prácticamente todo el tiempo, pero no llovía en forma contundente, se pudo desarrollar, digamos. Paró de llover minutos antes de que comenzara, puntual, como lo había confirmado el gobierno, con algunas polémicas que ya lo vamos a debatir y analizar en un ratito, la imagen de la reina y virreina saliente allí frente al palco de autoridades donde estuvo el gobernador de esta provincia, Alfredo Cornejo, junto a la vicegobernadora Laura Montero, intendentes, diputados, senadores y las figuras enviadas por el gobierno nacional con la gran ausencia de lo que fue el presidente Mauricio Macri que no vino a la provincia. Bueno, el recorrido que empezó a las 10 de la mañana, que fue bastante ágil entre carro y carro, este año no vimos a las agrupaciones, después hubo bastantes críticas respecto de la posición de las agrupaciones gauchas e incluso de la Virgen de la Carrodilla que pasó al final, el palco de autoridades se conformó rápidamente y también se desarmó rápidamente al momento en que pasaba el último carro. Fue muy rápido todo, tuvo mucho movimiento, mucha energía por parte de las distintas soberanas, representante de cada uno de los departamentos, lo vivimos a través de la pantalla de Canal 7.